y igual no vas a poner de los teletubes compadre por favor porque el tiempo nos apremia todo viene el sonido de terminador compadre por favor la que tengas es más ponte la cumbia de la mona compadre esa rola sale vámonos a bailar esta bonita cumbia que hoy para que lo recuerde si señor vamos a ver vamos a bailar sabroso un tema más en la cantamanía y todas subiendo todos los mejores vídeos para que se motiven las notas con el grito de guerra de cruce a la orden para hacer desorden la cantamanía siempre te responde con la mano arriba para que te emociones de cruce a la orden para hacer desorden mi señor una cumbia canta huepa papá agarra la pareja de la mano la cantamanía siempre te responde con la mano arriba para que te emociones y ahora si que se motive el pablito y todo eso huepa La pera, pera, mire La pata bolivada, la pata barribada, lucimela Que hay el único canal, el famoso González Roda la mano a todos los dos Mi quesita, mi quesita, mi quesita, moza Tu que estás en las alturas Con los chamangos de las trece Con las aventuras De que el famoso pico para el chito, para el chito de chocolate Mira como bella, como cosa Viene perro rojo para todas las magotas Viene peor si ponte el chito Viene peor si ponte el chito, para el chito y para el chito de chocolate La magota princesita El famoso barrio Con el novio del chato Con la banda que faltó Con la banda que faltó Con la banda que faltó Viene chale papá Viene chale papá La negra de guerra Listo sea la orden para hacer el sol La catamonía de veces restones Con la mano arriba Pa' que te emociones Listo es palao Listo es palao Con el corazón es palao La negra de la manía Con la mano arriba Con el corazón es palao Rico, 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 rico Rico, rico, rico Con el corazón es palao Con el corazón es palao El favorito es mi Con la banda que faltó La sala La banda de tu nivel Escoides de tu nivel Siempre contigo Rico, rico, rico Viene pablito, pablito ¡Fija suena! ¡Weepa! 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 ¡Ya me faltaba el medio licenciado! ¡Por razones son las otras! ¡Me rosa, rosa son las otras! ¡Para decirte cuándo te amo! ¡La voz de Shikirikipa! ¡Shikirikipa! 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 ¡Lupita! ¡El famoso idioma! ¡Amor, amor, amor! ¡Fijir, sp قال de las tres! ¡BIbera volverte con esas pesqu take! ¡Ena receviedzia hueva! ¡Ena tortilla hueva desde la mitad de los grabantes! ¡Ya no le dejes de chuparse el desgraciado! ¡Más en el bebé! ¡El famoso! ¡Y sigue! ¡YES! ¡Vaba todo... ¡Con el national Vamos! ¡ ça wszystkie viejos ricos 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 Rico, 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 rico Hueva, 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 hueva Ya ves lo que nos enseña mi papá Para los chavacos de la Dresa El famoso cepillo Tiene su amor Todas las huevas inútil Todo, todo, todo Tiene la famosa Taeli Tiene la pata potivana La pata potivana Alucinada, bien boñada Viene toda la patota Panteresita Todos los chamangos de la trece Mira como peina, como goza Viene el tonto, trotota Viene la patota Que suene más valor Que suene más valor Toda la patota Mi papá, sonido y cantador Viene para el chocón Entonces, toda la patota Donde estemos Mira como peina, como goza Viene el charri Y su amor La patota Y que suene Suéltala inútil Viene mi papá, Alberto Si señor Escúchala Listo hacia la orden Para hacer desorden La catamanía Siempre te responde Pon la mano arriba Para que te emocione Sal 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 Su amor nos cita Ante con ocasión Más famosa Chamangos trece Dicho Viene para que baile El rocón El pepe El chino El cabri Cholete Cepillo El ol Carrele La chica La chiqui Pirulo ¡Órale! Vamos a hacerla chingón y chingón Sale mijo Todos mis carnares Todos mis carnares Vamos a bailar Rico, 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 rico Pon la mano arriba Viene para que baile Los chamangos trece ¡Toma, dos bracitas Sal, sal, salgan a la goza! Ay, Charrimín ¿Estás viendo qué? No las dejaste, compadre Una U para el DJ, por favor ¡Ja, ja! ¿Cuándo musicán? Estos ya se hizo una pachangota ¿Cómo no dice chingón y chingón a su madre? ¡Ja, ja! ¡Qué bonito se escucha! Bonita voz y voz ¡Rico, rico, rico! Ya se aparece Dale, a ver cómo escucha ¡Ja, ja! ¡Vamos bien el sonido Maracaibo! ¡Mi contore! Hoy ya viene el sonido Pablito Se me hace, ¿verdad? ¡Sí! Rico, 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 rico Vamos a aventarnos un tema más Sí, señor Hoy cantando la banda Pero entre los dos Pero ya te la sabes, compadre Sale Ya te la sabes Saluda y saluda No, como a los demás que no saben Echarse la rola Dos voces que, híjole Sale ¡Vámonos a bailar la cumbia! ¡Vamos a bailar esa bonita cumbia! Para que usted lo baile, lo goce O te ama dos voces Pero la manera Del Papá y del hijo papá Lo na' Partido sea la orden Para hacer de ser La cantamanía Siempre todos los sueños Con la mano arriba Para que estas emociones Fijo para la orne Para que las tiếngales La cantamanía Siempre se responde Uno solo por миним Pablito, Pablito Rico, rico, rico Venga, venga, venga La mensal María Ricar, ricar, ricar Eh, 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 Pablito No, chiquito Suéltala y dubi Eh, 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 eh Viene para toda la bandota Mira como coña, como coza Viene el charni Toda la bandota Eh, 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 pa No estas son las rolas Saludos y saludos, baby Toda la bandota Van la mano arriba, van la mano arriba Todos mis canales, todos mis canales Güe, pa, güe, pa, güe, pa ¡Hay gritos de guerra! Listo hacia la orden Para hacer el sueño La catamanía Pon la mano arriba ¡Ay, güe! ¡Sabor! Güe, pa, güe, pa Güe, pa, güe, pa ¡Sabor! ¡Ay, co, co, co! ¡Ay, pchi garganta se gasta! ¡Hirrav! ¡Mira como baila, como goza Me despide Viene para el chaco Los dos Con la levanta T, 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 t ¡Mira como baila, como goza El chumbas Cuarta Con la levanta Toto tona ¡Eh, chale, papá! ¡Puey, puy, 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 puy! ¡Paguza a bailar! ¡Llega Pablito, Pablito, pablito! Vamos a bailar sabroso, la cumbia, con hueva, si señor Vamos a bailar sabroso Como dice, una cumbia, con huevas, la banda, hoy nos acompaña, vamos a bailar dice, para que lo confirmó, vamos a bailar sabroso, ritmo, 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 suave, que sabor, vamos a bailar, la cumbia con huevas, que venga, la gente que sabe tocar huevas, nosotros somos pura chicondería, pura pendejenería, vamonos a bailar, que venga la gente que sabe tocar huevas. Huevas, 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 huevas. Rico 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 Y viva La voz Y viva Y ahora si que soy La voz de La voz del peregrino ¿Quién va? ¿Quién va? Viva Vivo 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 Esta noche Que nos conficó La忍 coserí demonstrate cartón de la triste Balante Babandota una lavadota para caer, son pequeñitas de mesa, donde quieran que estés, con la estrés y farraditas loca, con el capital chuleta perulo, chamacos de la trece, hoy. ¡Pibibuí! ¡Viene el sonido Maracaibo! Gracias por ver el video.